Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la Torre Corp. Y estoy muy feliz porque llegaron más figuras. Yo les comenté en el anterior video que iban a llegar algunas más. Hoy día pasé por la aduana y recogí lo último que teníamos. Estas son figuras que vienen directamente de Japón. Ahora se las voy a mostrar y en la descripción les voy a dejar el nombre y el precio de cada una. Bueno, empezamos por las figuras de Pokémon. Pokémon siempre va a estar presente en la tienda. Ya es una de las cosas que van a encontrar habitualmente. Estas figuras son figuras geniales. Es un set evolutivo. Ahí la pueden ver. Ya la hemos tenido antes. Este es un restock. Una figura muy buscada. Es el set de Charizard con Charmander y Charmeleon. Está muy chévere. El precio de esa es de 70 soles. Y ahora que tenemos otro set evolutivo. En este caso es el de Dragonite. Igual que el anterior. Estas figuras ya les mostré. En otras oportunidades vienen en estas planchitas. Son figuras que se tienen que armar. Y el resultado es el que se ve en la cajita. Que tenemos ahí las tres figuras. Figuras muy chévere. Son muy buscadas. De hecho yo voy a insistir con este tema de estas figuras armables. Me parecen de muy buena calidad y el precio es muy cómodo. Acá tenemos también a Pikachu. Esta también está a 50 soles. Es una reposición. Y tenemos otra más de Charizard. Ahora esta de acá. Les voy a mostrar antes de pasar a la siguiente. Este es un pedido. Así que esta ya tiene dueño. De hecho la persona que pidió esto vino hoy por la tienda. Mañana viene para cancelar el saldo que tenía. Y se le va a entregar. Este es el Sunni. El Thousand Sunni. De One Piece. También es para armar. Igual que el anterior. Solo que. Esta figura es de un grado un poco mayor. Es un poco más complicado. Viene incluso con figuras chiquitas. Que se tienen que pintar. A ver vamos a secar un poquito. Acá ven. Estas son las piezas del barco. Para los fanáticos de One Piece. Acá está la tripulación. La pueden ver. Pero hay que pintarlas. Y hay que agregarle algunos detallitos. Conozco a un amigo. Que puede ayudarles con el tema del pintado. En caso de que ustedes no deseen pintarlo. Esta persona podría hacerlo por ustedes. Bueno con un pago. Con su pago respectivo. Pero de hecho la calidad va a quedar muy bien. Y la persona tiene experiencia haciendo este tipo de cosas. Bueno ahora pasamos con. Estos también son pedidos. Así que se los mostraré de una vez. Estos son Gundans. Que también van a venir a recogerlos pronto. Les voy a comunicar a los que hicieron el pedido. Esta figura es muy chévere. Este es un Gundan Wing. De una película. De una ova. Acá pueden ver como quedaría la figura después de armada. Este es de escala 1-100. Master Grade. También necesita una serie de toques. Para que la figura quede como está en la exhibición. A ver vamos a abrirlo para que vean un poquito. Viene con su manual. Viene con todo. Ahí ven este está. Una contra etapa. Y adentro está la figura. Como en las anteriores. Están muy buenas. Estos Gundans también. Los van a encontrar más seguido en la tienda. De hecho vamos a apostar un poco más por los mechas. Ya tenemos Transformers. Ahora vamos a tener más Gundans. Se está pidiendo figuras de macros. Todo lo relacionado con mechas. Mazinger también. Lo que es mechas. También vamos a encontrar en la tienda. De ahí vamos a ver si se puede conseguir tal vez otros. Que la gente a veces pregunta por Soids. Cosas por el estilo. Este es otro pedido. Este es el Crossbones. De mí me se escala 1.100. Ya van a llegar otros Gundans. Que sí van a estar en stock para la tienda. Ahí ven unos detallitos de la figura. Estas figuras están muy muy buenas. De hecho voy a tratar de conseguirlas después. Para venderlas también. En la tienda. Por ahí alguna de repente para mí. Están llamándome mucho la atención. Esta figura se transforma así como ven acá. Están muy muy buenas. Sí. De hecho acá tiene más detallitos. Las alas que sirven como un protector. Están muy bajas. Y ahora pasamos con artículos que sí son de la tienda. Continuando con los armales. Tenemos esta figura. Que es de Figure Rise. De Dragon Ball. En este caso es una versión de Freezer. Que viene en su primera transformación. No hay muchas figuras en esta transformación. Normalmente viene en la transformación God. O la transformación final. Igual esta figura también está. Es de la misma forma. Hay que armarlas para conseguir el resultado final. Esta figura sí está a la venta. Y también les voy avisando. De que se han pedido. Las versiones. Super Saiyajin Blue. De Goku. Y de Vegeta. Entonces esas también van a estar llegando. En un próximo paquete. Que ya de hecho las importaciones. Ya se están cerrando. Porque la aduana ya está empezando a saturarse un poquito. Ya no hay forma de hacer muchos pedidos. Porque de repente ya no llegan. Para estas fechas para diciembre. Pero yo voy a seguir pidiendo cosas para la tienda. Adelante. Todo el año. Y esto es otra de las cosas que tenemos. Como novedad de Dragon Ball. Son los Scouters. Y tenemos dos colores. Este rojo. Y uno en color morado. Vienen con tres discos. Discos de batalla. Que sirven para un juego. También son de colección. Si es que alguien desea coleccionarlos. Los podríamos pedir. Vienen en unos sobrecitos. Y vienen al azar. Y también cada uno de estos. Se emite un sonido distinto. Cuando se pone en el rastreador. Como ven acá. Los discos van en el rastreador. Y emiten el sonido de los personajes. De cada uno de estos discos. Estos. Están 200 soles. Son oficiales. Ahí está el sellito de Toei. De Bandai. Y bueno. Es una de las novedades. Que tenemos por el momento. De Dragon Ball. Como les comenté. Van a llegar algunas cositas más. Esto es todo. Lo que les puedo ofrecer. Por ahora. Entonces ya saben. Como siempre. Les voy a dejar. La descripción de cada uno de los productos. Junto con sus precios. Y como encontrarnos en la tienda. Anímense a hacer pedidos. Cuando hagan algún pedido. Se les puede hacer un descuento. Cuando hacen el pago por adelantado. Así que ya saben. Pueden visitarnos cuando gusten. Muchas gracias. Y hasta la próxima.